Buscando un lindo querer Si la laguna solito lo vio pasar Buscando un lindo querer Que se fue un amanecer Por los campos del olvido Caballo cantando por la chalura voy Le pregunto al Cristo Fuente Al Moicha y al Turquía A la brisa y al Palma Si la laguna solito lo vio pasar Que le pregunte al camino Camilito de la esperanza Si es que me ha visto llorar Caminando solita por el estero Añorando lo que quiero Cantando triste corrido A las orillas del río Cuando viene el agua a cero Que le pregunte al camino Camilito de la esperanza Si es que me ha visto llorar La esperanza Que le pregunte al camino, camino de la esperanza, si es que me ha visto llorar Caminando, solita por el estero, añorando lo que quiero Cantando triste currío, a las orillas del río, cuando viene el agua cero Que le pregunte al camino, camino de la esperanza, si es que me ha visto llorar Gracias, muchísimas gracias Buenas tardes señores Para nosotros es un honor estar celebrando los 50 años de ustedes Felicitaciones, gracias por la invitación Es una gran emoción para mí, ya que estamos en confianza, hicimos la rochela, esa con la cortina Quiero contarles que